¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, larga! ¡Vamos, larga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Histia! ¡Burgo! ¡Burgo! ¡Sigue trabajando! ¡Dale a la espalda! ¡Dale a la espalda! ¡Dale a la espalda! ¡Sigue! ¡Dale! 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 ¡Solo! 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 ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡No va a seguir! ¡No decíanó! ¡Aba! 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 ¡Vamos! 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 ! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.